Si te gustan los negocios, la administración y la economía, te invitamos a conocer la carrera de Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Ingeniería Comercial de la FEN UTALCA es la tercera mejor ingeniería comercial en Chile, de acuerdo al ranking de América Economía. La carrera está acreditada por seis años y además contamos con dos convenios de doble titulación vigente, uno en Alemania y otro en Francia. Un ingeniero o ingeniera comercial de la FEN UTALCA está capacitado para desempeñarse en diversas organizaciones tanto privadas como públicas. Nuestros titulados y tituladas hoy se desempeñan en importantes cargos y su formación responde a los desafíos de mercado. Te invitamos a conocernos. Somos FEN UTALCA.